...para que, por donde desechemos nuestro, que nos quiere acabar nuestro hospital, el servicio público esencial que tenemos y no lo vamos a dejar. Vamos entre todos a dejarle salida a esta problemática y este es el llamado que le estamos haciendo. A través de los comités comunitarios, organizándonos para contribuir en la búsqueda de soluciones a esta serie de problemas que atraviesa la comunidad, que atraviesa el magisterio, porque nosotros también aquí nos prestan el servicio. Así como se nos prestan a la clase menos obedecida, al magisterio también les prestan el servicio. Y nos necesitamos de calidad, al igual que la clase menos obedecida. ¡Continuidad educativa! ¡Presente! ¡Siempre presente! ¡Continuidad educativa! ¡Presente, presente, presente! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!